¿Qué es la gente de San Francisco? Nosotros estamos contentos, estamos muy contentos. Vino gente de la región a visitar todo lo que tiene que ver con este evento, ¿no? Sí, la verdad que sí, ha venido gente de la región que nos comenta que vino a comer, que vino a pasar el fin de semana, que se ha quedado por los espectáculos. Hubo más de 400. El tema es que tuvimos que, para que no quede gente afuera, separarla en dos, abrirla en dos a la feria. La próxima será el 3, 4 y 5 de junio. Y, pero sí, más o menos, hay un poquito menos, porque algunos, bueno, hay siempre artesanos que a último momento o se les pinchó la goma o algo. Así que hay un poquito menos, debe haber alrededor de 170, 160, creo que 168 es el número exacto. Impresionante, impresionante. Y aquellos que recorrieron esta a prepararse para la próxima porque va a ser diferente. Es diferente. Esto es una artesanía más tradicional, la artesanía clásica del artesano de toda la vida. En cambio, lo que viene en la próxima son más diseñadores, hay chicos que hacen impresiones 3D, hay gente que hace emprendedores y diseñadores. Será la próxima. Una cuestión más moderna, por ahí, por así decirlo. Hago todo lo que sea decoración y un poco también de prendas de acroché, tejida acroché. Y bueno, surgió la convocatoria para esta feria. Me parece muy interesante porque es la primera vez que participo de algo tan grande. Siempre participo desde el Consejo de la Mujer que se hace en el Centro Cultural, pero esta vez, bueno, estaba buena la oportunidad. La primera vez en una feria así, nacional, digamos. Sí, masiva, sí. Bien. Estuvo bueno. Entrar y encontrarse con tanta gente, te digo que bueno, sí. Sí, y lo que me impactó es que había gente de muy lejos, había emisiones, entre ríos, y con unas cosas muy, muy, muy elaboradas y con mucho arte. Sí, sacamos, teníamos, había premios por el mejor stand, que no, el premio era la devolución del costo del canon del alquiler del stand, que eran 1.500 pesos. Y después había un premio, ya te voy a decir, premio adquisición, que era, en cada stand tenía que poner el mejor producto que tenía, le ponía un papelito, pasaba el jurado, y si el premio era, eran dos premios, primero y segundo premio, si el premio era adquirido, lo tenía que abonar la municipalidad y quedaba exhibido en el Palacio Municipal. Claro. Ganaron dos piezas únicas, dos piezas de alpaca, bellísimas, de una persona que también requería, requería que si él ganaba, tenía que ser expuesta, no vendida, no revendida. Claro. En Clínica de Especialidades Enrique J. Carrá, continuamos invirtiendo en el cuidado de su salud. Presentamos nuestra última gran inversión, un sistema intervencional altamente evolucionado, que proporciona resolución de alto contraste para realizar procedimientos cardíacos, vasculares y neurovasculares integrados. Único en la ciudad y en la zona. Clínica de Especialidades Enrique J. Carrá. Evolucionamos al servicio de su salud.